Pico de casos en el día de ayer en la provincia, con 63 nuevos casos de COVID-19 en el territorio provincial. El informe brindado por el Ministerio de Salud. En el día de la fecha se han registrado 63 casos nuevos. Esto da un total de casos desde que comenzó la pandemia en nuestra provincia de 1.033. 7 pacientes se encuentran en terapia intensiva y 1 con asistencia respiratoria mecánica. 29 pacientes se encuentran en camas generales y el resto evoluciona favorablemente. Respecto a los 63 casos nuevos, 39 son de la localidad de Rosario, de los cuales 26 son contacto de caso confirmado y 13 se encuentran en investigación. Dos son de la localidad de San Lorenzo, contactos de caso confirmado. Dos de la localidad de Casilda, uno contacto de caso confirmado y uno en investigación. Dos de la localidad de Buquet, uno que tiene antecedente de viaje a alguna ciudad con circulación. Y uno contacto de caso confirmado. Dos de la localidad de Granadero Baigorria, contactos de caso confirmado. Dos de la localidad de Funes, que se encuentran en investigación. Dos de la localidad de San Lorenzo, contacto de caso confirmado. Uno de la localidad de San José de la Esquina, contacto de caso confirmado. Uno de la localidad de Villa Cañás, que se encuentra en investigación. Y respecto a los otros 12 de otras localidades, son. Uno de la localidad de Alvear, contacto de caso confirmado. Uno de Frailu y Beltrán, contacto de caso confirmado. Uno de la localidad de Godecken, que se encuentra en investigación. Uno de la localidad de Elvesia, que se encuentra en investigación. Uno de Oliveros, contacto de caso confirmado. Uno de Ricardone, contacto de caso confirmado. Uno de la localidad de Santa Isabel, contacto de caso confirmado. Uno de la localidad de Venado Tuerto, contacto de caso confirmado. Uno de la localidad de Villa Gobernador Galvez, contacto de caso confirmado. Uno de la localidad de Villa Cañás, que se encuentra en investigación. Y uno de la localidad de Luis Paracios, que está en investigación en otra jurisdicción. Respecto a los pacientes recuperados, al día de la fecha son 608. Lo cual representa una tasa de recuperación del 58,8%. 18.560 han sido descartados. 13 han fallecido, representando así una tasa de letalidad de 1,25%. Bien, gracias Ana. Bueno, como verán, los casos están aumentando en cuanto al registro, pero esto tiene que ver con dos temas puntuales que veníamos conversando. Una curva que se aceleró y comenzó a aumentar, en consonancia con la curva nacional. Ustedes saben que estamos en más de 167.000 casos a nivel nacional. De manera tal que, lógicamente, nuestra curva va acompañando a este crecimiento nacional. Hoy vemos mayor cantidad de casos, pero también tenemos mayor cantidad de testeos. ¿Y esto por qué? Saben que en el departamento Rosario tenemos circulación comunitaria. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay casos donde el nexo no es claro. Es decir, donde se pierde el hilo conductor de dónde se contagia esa persona. Por eso hablamos de circulación comunitaria. Cuando esta situación ocurre, como ocurre ahora en nuestro departamento, aumentamos los testeos porque ante la presencia de uno o dos síntomas, estamos habilitados a testear a esa persona sin tener necesidad de conseguir el nexo que haya estado en lugar con circulación viral o contacto con un caso confirmado. Esto nos lleva a aumentar los testeos y de este modo también a tener mayor cantidad de positivos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo siempre que estamos en una búsqueda proactiva del virus para poder rápidamente hacer identificación de los casos, contención, bloqueo y aislamiento. Eso es lo que está haciendo Santa Fe en estos momentos con un trabajo territorial muy fuerte. También, si ustedes ven el informe de los 63 casos, tenemos 45 que tienen nexo, o sea que fueron contacto con un caso confirmado o que estuvieron en un lugar con circulación viral, y son 18 los que quedaron en investigación. Bien, dos consideraciones. Estamos hablando de un momento de curva acelerada, estamos hablando de circulación comunitaria, estamos hablando de dos temas entonces. Responsabilidad social, lo venimos diciendo, pero es el momento de apelar más que nunca a la misma. Sabemos que no hay vacuna por el momento, la única vacuna somos nosotros. La distancia, el uso del barbijo. Ustedes verán que en estos momentos en nuestra provincia, en el país, hay mucha menos gripe, mucha menos bronquiolitis, hay mucha menos internación por enfermedades respiratorias que habitualmente en estas fechas ocupaban todas las camas de terapia. Bueno, ahí no se ve. Esto previno mucho de estas enfermedades. Entonces, usarlo también nos va a prevenir de la diseminación, de la difusión de este virus, que es una pandemia, que es el COVID-19 y que hoy está entre nosotros. También queremos apelar a algo más, que es la solidaridad entre las generaciones. Porque la generación que está más afectada, que tiene mayor número de contagios, son los jóvenes, con un promedio de 37 años a nivel nacional. Y en ellos la infección pasa como una enfermedad respiratoria, con algunos problemas, pero no más que eso. Pero ellos, al contagiarse, pueden contagiar a nuestros mayores. Y la edad, es justamente el número dado vuelta, la edad de mortalidad o de letalidad en nuestro país es 73 años. Entonces, los más jóvenes deben cuidarse para cuidar a nuestros mayores, o a las personas más vulnerables que tienen otras enfermedades. Entonces, responsabilidad social y solidaridad entre las generaciones. Ese es el mensaje que queremos dejar hoy. Mucho cuidado, distancia de dos metros, por favor. Y lo hemos visto mejor este fin de semana. El uso del barbijo obligatorio. No es algo para prohibir, es para cuidarnos. Es época de cuidarnos. Muchas gracias.